Hola gente linda, soy Roberto Piazza, para el que no me conoce, estamos dentro de Mimeson en Belgrano, Buenos Aires, Argentina para contarles y decirles a todos ustedes que el día lunes 18 de junio, lunes 18 de junio a las 21 horas argentina presento mi colección llamada Rosas sin espinas en el fabuloso señor tango a total beneficio de la fundación contra el abuso sexual infantil acá al lado, o acá, verán escrito donde sacar las entradas por favor necesito de vuestra ayuda de toda la gente que me esté escuchando o viendo les recuerdo, lunes 18 de junio, la colección Rosas sin espinas en el desfile show más importante de la Argentina los espero, chao Roberto Piazza, les hablo de Argentina, Buenos Aires, chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!